Saludos a todas las personas que están viendo este video. Soy Santiago Adresa de la Pucarrubio. Tengo 16 años con insuficiencia renal crónica. Necesito a todas las personas que me puedan ayudar con aplicaciones y un trasplante de mi mamá. Vivo aquí en Venezuela y somos una familia de bajo reculso. Tengo una mala alimentación por la situación que está en el suelo. Este, ya me han puesto cuatro catetes de hemodiálisis. Tengo año y medio realizándome y me hicieron a peritonear. No me pudo funcionar. Este, también me han hecho dos paratintesis. Por, por el líquido que he tomado. A todas las personas que puedan ayudarme. De cualquier país. Y cualquier, cualquier persona. Por favor, te lo pido. Quiero vivir. Necesito vivir. Necesito vivir. No puedo estar así. Sin mi relleno. Los doctores me dijeron que ya mi madre en la pucción. Están reduciendo más de detenido. Y ya no tiene la vida. Gracias. 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 Mira que te llego. Y, por favor, necesito irme aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.